No se deja No se deja Entonces explícanos Puma Explícanos como comenzamos aquí Se comienza con El primer paso de la cena Gracias a todos los que se están conectando Ya Ponlo en la mesa Recárgalo aquí Estamos intentando ¿Están listos? Creo que estamos ¿Esto es rabia? ¿Quiere intentar probar? Claro ¿Puedo ayudarme con el... Sí, sí ¿Es que está bien, señor? Sí, bien y red ¿Es que está bien? Sí, señor Gracias ¿Es que está bien? Perfecto, gracias por ahora Puma, ¿Quieres algo de rabia? Sí ¿Quieres un rabia? Sí ¿Quieres un rabia? ¿Quieres hacer un video de vivo para ustedes aquí? Sí ¿Quieres un rabia, señor? Sí Sí, por favor ¿Tienes un rabia, señor? ¿Quieres un rabia, señor? Le pasen a la mesa Aquí les van a cortar su pedazo de carne Cuanta carne quieran ¿Quieres un rabia? Por ahora Gracias Bueno, Puma, ahora sí ¿Qué tal, compadre? ¿Cómo estamos? Saludos a todos tus seguidores Y bueno, pues ya estamos aquí disfrutando de unos super platillos En Churrasco Brasilian State House Que está localizado por aquí casi frente, frente al edificio federal, ¿verdad? Exactamente enfrente El estacionamiento está aquí luego, luego a un ladito Así que bueno, pues queremos invitarlos para que vengan a probar estos platillos ricos En donde bueno, ya empezamos con la carne Nos sirvieron, ¿es un ribeye? Es ribeye, ajá Son 19 diferentes tipos de carnes Y algunas de ellas tardan entre 15 y 19 horas en fusionarse Así es que bueno, pues nosotros vamos a estar mostrándoles aquí Y lamentamos Si usted no ha comido y tiene hambre, pues hay, perdónenos Pero bueno, queremos darle atención a este lugar En donde hay latinos trabajando Y bueno, también nos están echando la mano, nos están viendo en cómo pedir y cómo funciona Y consumir, ¿no? Exactamente Porque aunque parezca que el plato está lleno Obvio, las opciones son enormes las que tienen El primer paso, ya ves, nos llevaron al primer paso A la primer fase de la cena, ¿no? Exactamente Donde tenemos opciones de que lo que viene siendo ahora sí que salami También este, el pastrami también que tienen por ahí Quesos viejos también ahí, quesos de todo tipo Y sobre todo, un palalo, me gusta mucho lo que es el corazón de palma Y algunas, pues, sopas que tienen aquí Pero bueno, ¿qué te parece? Este, continuamos el video Wow, viene nuestro siguiente plato La pecana Mira, así llegan, así te sirven, tú pides tu Es todo Ya, yo voy a tomar una Esta es la picaña que le llaman, ¿verdad? Ok, perfecto La tradicional carne y la silla Si, los términos que es a estándar o lo que les guste al cliente Lo que le guste al cliente Entonces, todas las personas que pidan Ellos pueden pedir a como les gusta Gracias, gracias Por aquí está también ¿Quién nos acompaña, Puma? Nos acompaña ¿Cómo está? Hola amigos, nuevamente aquí Un gusto atender a los compañeros A los amigos Como ya saben Ellos comienzan al año Amigos personales amigos Un gusto atenderlos nuevamente aquí en Churrasco Los esperamos Todos con gusto Estábamos explicándoles un poquito Cómo es las fases de la cena Entonces apenas estábamos explicando la primera fase ¿Por qué no nos dices un poquito más de eso? Primero les pido permiso Me tuve que quitar la máscara Porque la otra vez no pudimos tener un buen sonido Ahora les pido permiso para quitarme la máscara En la cocina de pocos consiste en dos tiempos El primer tiempo es el marco de salabar Cuando tenemos aderezos, antipastos, quesos, ensaladas frías Y platillos calientes Es el primer tiempo de reclamiento ¿Verdad? El segundo tiempo son las carnes Que funcionan con la ficha Con la ficha Cuando ya están listas para sus carnes Se coloca la ficha en verde En la mesa Los cocineros que vienen de la cocina Se llaman gauchos En el vestido de azul Ellos van a recoger las carnes que tenemos Les van a preguntar por el término Cómo quieren cocinado Y ustedes igual Van a tomar por sus utensilios Un par de piezas Los ponen en su plato Los ponen en su plato Con la tenacita a la garra Los ponen en su plato Y nuevamente volteamos la ficha a rojo Esto lo recomendamos Para que sube su tiempo y su capacidad Y para que no tengan su comida caliente Porque tenemos 18 tipos de carnes Y si ustedes le hagan esto en verde Los gastos van a venir a su vez a cada 5 minutos Y ustedes nunca van a poder decir no Entonces ya pasamos en un plato bastante seguro Con la carne fría Entonces nos juntamos con coñeros amigos Aquí estamos para atendernos Los resbaldos Va a ser un placer 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 tenernos Los resbaldos La dirección Ahí está enfrente Va a agarrar por ahí Mientras este Vamos a Te trajeron otro trozo de carne Mira Lo volteé para acá conmigo Pero compa Lalo Voy a ponerte en pausa Porque quiero brindar contigo Ah Bárbaro Ya tienen la dirección Yo debía haber también Adelante Mira amigos La dirección es 425 Sofía y Viña El Ringo Levar Esperamos Sábado y domingo Tenemos un raro de brunch Que abrimos a las 12 del día A dos y media de la tarde El precio es un poquito más barato Y cerramos a las 12 y media de la tarde Sábado y domingo Solamente por lo pronto Luego reabrimos nuevamente A las 4 y media A 9 Para recibir presencia De lunes a jueves Abrimos 5 de la tarde A 8 de la noche Perfecto Todo es por reservación Les pido que si van a venir a disfrutar Tenga en cuenta que hay que reservar Porque recuerden que tenemos Solamente el 50% de capacidad Ya Para atender a los clientes Ah Pueden llamar a hacer su Su reservación Si pueden hacerlo online Muchungrasco.com O al teléfono 775-322-4000 Así de facilito Así de facilito Bueno Bueno Nosotros vamos a seguir Este Por aquí Haciendo a la gente Saborearse Estos ricos platillos Baldo Muchas gracias Por las atenciones Y bueno Pues este Por aquí Una sangría Con palalo Mira nada más Que chulado Una hueá de Jamaica Bueno Una sangría Saludos Por aquí Una sangría Que nos estamos Acompañando Con esta escena Ahora si Vamos a poner esto Por aquí Para que se mire Algo No Miren nomás Este Las Por ahí Las sangrías Eso es exacto Lo que me estoy Tomando yo Y está bien Sabrosa Baldo Gracias Gracias Vamos a Seguir Invitándolos Puma Para que Para que vengan Y se deleiten Pues de este De esta comida Vamos a probar La picaña Aquí tenemos Un compa lalo Para que lo vean De frente Y bueno Que tal está Este es el lugar Que está precioso Es de mucha categoría Las carnes Son de muy De lo mejor En calidad Y bueno Les vamos a hacer Una pausa Pero no se irán De saludar A todos De la gente De la gente Saludos Maravilla Lara Ya sabes Donde estoy De esta ¿Aquí se me etiquetó? Es de Ahorita Lo etiqueteamos Valvoleros En lugares Hasta allá O México También Mira que obvo También También Ovaldo Y Menta También Un saludo Y Daniel Que obvo Un saludo Para todos Ustedes Nos vamos A dejar Un ratito En lo que Nosotros Aprovechamos La fase Número Dos Fase Número Dos Así como Dijo El Puma Vamos a Seguir Aquí Este Tupiéndole Regresamos Con ustedes En unos Minutitos Antes de que Se nos Enfríe Esta Comida Gracias por Acompañarnos Ahorita En unos Minutitos Nos Enlazamos Nuevamente Estamos Desde Churrasco Brazilian Barbecue Por aquí En el Corazón De Rino Tomen Ventaja Esta Bien Bueno